bien hoy veremos las cinco mejores armas o cinco mejores rifles de asalto que tiene el juego paso les digo que son las cinco mejores armas que tienes que considerar tener en tu repertorio de armas y aunque algunas no tienen tanto daño o ocasionan mucho daño si son muy cómodas por el tema de la jugabilidad así que sin hablarles mucho acompáñenme a ver el resto del vídeo vamos allá muy buena gente que lo que que lo que un saludo a todos les reporta el general hoy vamos a ver cinco opciones entre los rifles de asalto las cinco mejores opciones de rifles de asalto a considerar antes de jugar Call of Duty Black Ops 4 así que sean todos bienvenidos y vamos allá lo que quiero mostrarles en el vídeo no es qué arma o qué rifle es mejor que otro porque yo soy de lo que pienso que todo depende de el mapa que mapa favorezca a qué arma y la habilidad que tenga cada jugador sabiendo esto este listado es simplemente las cinco mejores opciones que puedes tener a la hora de jugar este juego bien señores vamos a empezar esta vaina con el KN si con este carajito que tiene los juegos bien pesado que tiene uno de los más completos y equilibrados menú de attachment de todos los rifles y de asalto que tiene el juego y aunque ninguno de estos attachments le ayuda a su cadencia de disparo ni a su daño a larga distancia créanme que son bien compensados en su precisión y con el daño a mediana y a corta distancia sí señores de carajito peligroso y en segundo lugar tenemos esta vaina lápiz keeper esta bicha la bicha tiene la velocidad de disparo muy decente señores una velocidad de disparo muy buena muy buena eso y sabiendo que puedes equiparle un attachment de fuego rápido una culata y doble empuñadura rápida la convierten en una muy buena opción en un cara a cara frente a un subfusil aprovechando la ventaja que tiene de mayor alcance señores esto es una vaina una vaina y aquí estamos en el puesto 3 señores aquí tenemos el rampart 17 el abusador el animal este animal señores además de ser el rifle de asalto con mayor daño cuenta con dos attachments o accesorios de doble gran calibre señores ustedes saben que eso esa vaina eso es que si te doy del pecho para arriba con dos o tres tiros te fuiste dependiendo dos en la cabeza y tres en el pecho y cuidado a mediana y a corta distancia claro es lo primero ya para usar esa misma potencia a larga distancia tendríamos que usar el cañón largo que también se le puede equipar a esta arma y así sería igual de azarosa señores de lejos o de cerca esto de estos rompe madre tabaño y aquí de número 4 en el puesto 4 mencionamos a la da pere señores y aunque la dejé para este momento no es porque es menos valorada que las otras recuerden que al principio les comenté que este vídeo no era para para producir polémica entre qué rifle mejor y cuál no sino cinco opciones a considerar recuerden este señores este es uno de los mejores rifles de asalto que tiene el juego este este ha sabido mantener el balance entre disparo y desplazamiento haciendo que la carencia de desenfundado rápido casi ni se note así que si tú eres uno de los que les gusta el modo sigiloso así como a mí esta es una de tus mejores opciones y aquí en el puesto número 5 señores tenemos el icr si este icr aunque a muchos no les guste este señor este tipo se pasa en precisión esto es un puto láser esta mierda esta vaina consta de doble empuñadura para mejorar la precisión desenfundado rápido cañón largo y hasta mira láser para compensar la falta de culata y miren en que esto no se necesita mucha cosa y olvídense y miren ya para resumirlo rápido si ustedes buscan precisión un arma que se mueva decente ligera y que tenga buen daño este el arma de ustedes el icr señores y miren ya como que en verdad en verdad ya está como bueno si hasta aquí el comentario espero les haya gustado y no olvides suscribirte y dejar tu like y comentario si te gustó el vídeo así que hasta la próxima disfruta el resto del gameplay y cambio y fuera ah a a a a a ¡Gracias! 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 ¡Mission failed! ¡Suscribers to designated exfil zones! Gracias por ver el video.